Música Esta es una obra que va a venir a contribuir sin duda a una operatividad nueva que es una operatividad del modo parvial en la cual va a seguirse el sentido de tráfico el sentido de tránsito de oriente a poniente por Balmaceda y de poniente a oriente por Vicuña Baquena esto va a permitir que los vehículos que acceden o que ingresan en destino hacia Concon no tengan que pasar por el centro de Reñaca Música Música Yo creo que es de un gran aporte para, no solo para este sector sino que para la gente que vive en Concon, los que viven en Valparaíso que tienen que pasar siempre por este lugar indudablemente facilita para los colegios, para la universidad Música 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 Música